De arriba al cabezazo... ¡Al funeral! ¡No importa que lo pueda caer! El silencio sepulcral de la bombonera ¡Lunica! ¡Cacat y Quichora! ¡Quichora, la pena va a detener! ¡Quichora, la pena, la pena! ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Vamos a ver! Por haber venido a este club, por haberme iniciado como jugador, por haber crecido como persona Y después, en otras facetas de mi vida, desde otro lugar, vivir esta alegría es inmensa Se lo quiero dedicar a Fidel. Gracias por ver el video